Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video y en este nuevo video os vengo a enseñar como emitir en directo y como grabar vuestras partidas, vuestros gameplays con vuestra tarjeta gráfica. El único requisito que vamos a necesitar cumplir para poder proseguir con este tutorial es tener una tarjeta gráfica Nvidia, una GTX 750 o superior a esa versión. Lo siguiente sería tener instalado el GeForce Experience que es este icono de aquí que viene con los drivers de la tarjeta gráfica. Y bueno, una vez que ya lo tengamos instalado, esta es la herramienta que nos va a permitir optimizar nuestros juegos y a la vez también poder emitir en directo en Youtube, en Twitch y también poder grabar nuestras partidas, nuestros gameplays y alguna que otra función más que incorpora que también vamos a verlas en este video. Vale, una vez que ya lo tengamos todo preparado simplemente doble clic y lo vamos a abrir. Vale, una vez que se haya abierto nos va a pedir, si no lo teníais configurado antes, os va a pedir que inicie sesión con una cuenta de Nvidia, una cuenta de Google o una cuenta de Facebook. Yo en mi caso solo voy a utilizar la cuenta de Google y ahora mismo vuelvo. Voy a configurar un momento y ahora volvemos. La primera vez que lo abramos nos va a empezar a buscar todos los juegos que tenemos en nuestro ordenador y nos los va a poner en una ventana para que podamos, desde esa ventana, poder ejecutarlo directamente. Pero bueno, esta no es la opción que a nosotros nos interesa en este tutorial. Para poder emitir en directo y grabar nuestras partidas debemos ir a la esquina superior derecha donde está este icono de aquí. Le damos clic y en el icono nos van a aparecer estas tres opciones. Es posible que a vosotros os aparezca alguna que otra más. Puede ser porque estéis utilizando una tarjeta gráfica superior, de una gama superior a la que yo estoy utilizando. Y esas tarjetas gráficas estén, por así decirlo, habilitadas para poder utilizar otras funciones que, por ejemplo, la mía no puede utilizar. Por ejemplo, la realidad virtual, por ejemplo, para ciertas tarjetas gráficas no está disponible y para otras sí. Pues posiblemente a vosotros os puede aparecer aquí alguna opción más que yo ahora mismo no estoy viendo. Pero bueno, las tres principales que vamos a ver en este tutorial están aquí. Y bueno, para que el vídeo no se haga muy largo voy a comentar por encima cada una de las opciones y luego vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo funcionan cada una de las opciones. Vamos a empezar con la repetición instantánea. Básicamente esto lo que nos permite es que si lo tenemos activado y una vez que nosotros empecemos una partida y al pulsar la tecla que nosotros hayamos definido, lo que va a hacer el programa es guardarnos todos los minutos transcurridos atrás desde el momento que nosotros hemos presionado el botón. Así podríamos estar guardando los momentos más interesantes de cada partida. En vez de grabar lo que sería toda una partida, así nos estamos asegurando que solo estamos grabando lo que a nosotros realmente nos interesa, si lo que nos interesa no es tener toda la partida almacenada en nuestro disco duro. Luego aquí está la opción que ya sí que si queremos guardar toda la partida, grabar toda la partida, pues nos vendría bien ya que esto es lo que graba desde el primer momento que nosotros lo pulsamos hasta que nosotros lo pausamos o cerremos el juego, nos grabará todo. Luego aquí la difusión básicamente es lo que os había dicho de emitir en directo en Twitch y en YouTube. Y bueno, para configurar la repetición instantánea lo único que tendríamos que hacer es activarla una vez que ya lo tengamos activado. Luego aquí podemos ir a personalizar donde vamos a poder seleccionar la calidad con la que queremos que nos grabe. Primero vamos a desactivarlo y luego vamos a personalizarlo. Vale, aquí está. Aquí vamos a poder seleccionar el rango de tiempo que nosotros queremos que nos grabe. Aquí es donde vamos a poder seleccionarlo. 10 minutos, 15 minutos, el máximo son 20 minutos, más no tendría sentido y ya directamente podríamos ya directamente grabar la partida entera. Entonces, bueno, lo óptimo sería grabar entre 5 a 10 minutos, incluso también se puede 4 o 1 minuto, todo lo que nosotros quedamos hasta un máximo de 20 minutos. Luego aquí podemos seleccionar la calidad entre media, baja y alta y luego personalizada, la opción personalizada nos permite a nosotros jugar con las resoluciones, los fotogramas por segundo y la velocidad de bit por segundo. Bueno, esto ya simplemente cada uno lo configura a su gusto, yo voy a dejarlo en media y le voy a dar a guardar y listo. Luego aquí en opciones también podemos tocar algunas que otras cosas como la opción de conectar, esta es la que nos va a permitir conectar nuestras cuentas de YouTube o de Twitch para poder luego emitir en directo. La de superposiciones básicamente lo que nos permite es poder visualizar, por ejemplo, este botón, el indicador de estado, lo que nos va a permitir es saber cuándo estamos emitiendo o cuándo estamos grabando, ya que se va a poner en color verde. Podemos dejarlo en la esquina superior, en la esquina inferior, en la posición que a nosotros nos interese dejarla. Podemos tenerlo activado o desactivado, yo en mi caso lo tengo activado, vamos a ver, vamos a marcarlo y ahí ya estaría activado. Luego el contador de fotograma por segundo también podemos tenerlo activado en la esquina superior o alguna de las esquinas inferiores en la que nosotros lo queramos. Voy a dejarlo ahí por ejemplo. Y luego aquí esta opción también es muy interesante ya que lo que nos va a permitir es poder saber cuántas personas nos están viendo en directo. Podemos dejarlo también en cualquiera de las esquinas que nos interese y ya estaría. Y una vez que nosotros en este caso comenzásemos a emitir en directo, podríamos estar viendo las personas que nos están viendo en ese momento. Volvemos hacia atrás y bueno, aquí en acceso directo, como dice el nombre, lo que vamos a tener son los botones con los cuales vamos a poder configurar cada una de las opciones. Mejor dicho, son las teclas con las que vamos a poder activar cada una de las opciones. Luego aquí en grabaciones, aquí es donde se van a guardar todos los vídeos que vayamos grabando. Simplemente podemos cambiar la ruta clickeando aquí y si no, pues simplemente lo dejamos por defecto. Volvemos hacia atrás y luego aquí en galería, pues podremos ver todos los vídeos o todas las fotografías que tengamos hechas. Aquí en notificaciones, vamos a poder desactivar algunas que otras opciones. Luego una de las otras opciones que podríamos mirar sería el control de privacidad. Si tenemos el control de privacidad activado, básicamente le estamos otorgando a la aplicación el permiso de grabar nuestro escritorio. Siempre y cuando nosotros hayamos presionado cualquiera de las teclas de activación de la repetición instantánea, grabación o difusión. Una vez que se hayan activado cualquiera de ellas, lo que va a hacer es grabarnos el escritorio completo. Pero en el caso de que lo tengamos en no, solo se va a activar una vez que estemos dentro de un juego. Si no estamos dentro de un juego, aunque nosotros lo activemos, no se va a grabar ni se va a difundir nada. Es interesante si no queremos que por error empecemos a emitir en directo o lo que sea, o directamente no queramos empezar a grabar el escritorio. Esto sirve más bien para gente que quiera grabar el escritorio, para hacer un tutorial o lo que sea, les vendría bien tenerlo activado. Y si no, pues simplemente desactivado y así os aseguráis que lo único que vais a grabar son videojuegos. Dicho las opciones, ahora vamos a ir a las dos últimas opciones, que sería la de grabar, que es muy parecida a la de repetición instantánea. Podemos iniciarla con la primera opción y con la segunda podemos personalizarla. Como veis, también la ventana es completamente parecida. Y bueno, aquí vamos a poder seleccionar la calidad y luego también la opción de personalizado. Vamos a darle a guardar, bueno, vamos a configurarlo en alta y le vamos a dar a guardar. Luego aquí en difusión vamos a poder darle aquí también a las preferencias y dentro de las preferencias vamos a poder seleccionar si queremos emitir en Twitch o en YouTube. Si queremos emitir en YouTube, pues simplemente seleccionamos primero la calidad en la que queramos. Yo voy a dejarlo por ejemplo en bajo, luego aquí los fotogramas por segundos y la resolución. Vamos a dejarlo así por defecto, le damos a guardar. Vale, y ahora para poder conectar, asociar nuestra cuenta de YouTube, simplemente tendríamos que ir aquí a opción y donde os dije antes la opción de conectar y vamos a ir a la opción de YouTube. Entonces le damos a iniciar sesión, que sería una opción que aparecería aquí, ya que a mí no me aparece, ya que lo tengo ya vinculado. Ya tengo una cuenta vinculada y como veis ahí aparece. Pero bueno, a vosotros una vez que hayáis seleccionado YouTube, os voy a dejar la opción de iniciar sesión en esta esquina. Y a dáis a iniciar sesión, ponéis vuestro correo y vuestra contraseña de YouTube y ya se os vincularía la cuenta de YouTube. Luego aquí lo mismo con Twitch y con Google y la otra opción que también viene por ahí. Vale, vamos a volver atrás. Hecho. Y ahora vamos a hacer una prueba con algún juego de los que tengo en el ordenador para que veáis que funciona perfectamente todo. Vale, una vez en el juego para poder activar cualquiera de las tres opciones que hemos visto, lo primero que tendríamos que hacer, bueno, tenemos dos opciones. Una que sería pulsando Alt y la tecla Z que nos desplegaría dentro del juego estas tres opciones al igual que dentro de la aplicación. Dentro de ella, pues vamos a ver que podemos tener, también podemos configurar en todo momento todas las opciones que teníamos también disponibles en la aplicación. Aquí, pues por ejemplo, podemos darle a grabar y ya comenzaremos la grabación. Aquí también podemos comenzar la difusión y también podemos, teniendo activado la repetición instantánea, podemos darle aquí a guardar y se nos guardaría los minutos transcurridos desde el momento en el que comenzamos el juego. Bueno, abrimos el juego. En este caso, pues ponía allí en un minuto 31 segundos, si no me equivoco. Luego la otra opción para poder activarlo es pulsando la combinación de teclas. Esta opción es la bien mucho más rápida y mucho más cómoda si no queremos tener que desplegar la otra opción, luego seleccionar, ya que puede resultar un poco más incómodo. Pero bueno, la otra opción sería presionar la combinación de teclas que están configuradas ya dentro de la aplicación, que si no me equivoco, para grabar la pantalla era el F, el Alt y el F10. Si le presionamos, ahí veis, ya comenzó. Bueno, no, en este caso lo que ha hecho es guardarme la partida. O sea, me ha activado la repetición instantánea. Vamos a ver, volvemos a darle y vuelve a guardármelo. Eso es que no estoy usando la combinación de teclas adecuada. Ahora sí, ahora he iniciado, como veis, ahora he iniciado. Esto es presionando, ahora he presionado el F, el Alt y el F9. Entonces ya ha comenzado a grabar. Ahora simplemente ya puedo comenzar a moverme y todo lo que haga en el juego ya se está guardando en el disco duro. Lo bueno que tiene este sistema para capturar los videojuegos es que apenas vais a notar un bajón grande de los fotogramas por segundos. Yo he llegado a utilizar otros programas. Para ordenadores como los míos, que no son de gama alta, utilizar programas externos puede llegar a bajar bastante los fotogramas por segundos en el juego y al final decae bastante la calidad del juego. Entonces, de esta manera os aseguráis que no vais a perder tantos fotogramas por segundo. Vale, para activar la difusión también vamos a probarlo. Pero bueno, primero voy a enseñaros que se han guardado las otras videos que hemos grabado. Vamos a ver, vamos a cancelar esto. Ahí ya lo hemos cancelado. Y ahora os voy a enseñar dentro del ordenador donde se guardan los videos y la calidad con la que se guardan. Y bueno, aquí están todas las partidas, bueno, todos los videos, mejor dicho, todos los videos que hemos llegado a grabar. Tanto las de repetición instantánea como las de la grabación del juego, como veis aquí. Y se ven bastante bien, con buena calidad. Vamos a quitarlo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es la opción, vamos a activar la opción de emisión en directo. Vamos a configurarlo y voy a intentar hacer una pequeña prueba para emitir en directo en YouTube. Lo primero que tendríamos que hacer es abrir la aplicación. Bueno, aquí ya tengo la aplicación abierta. Entonces, para empezar con la emisión en directo, simplemente volvemos a darle al icono. Y aquí vamos a ver si tenemos ya configurado el canal, en mi caso, en el que queremos emitir o comenzar a emitir la emisión. Aquí, pues simplemente, como veis, yo ya tengo una cuenta vinculada. Si vosotros no tenéis ninguna cuenta vinculada, simplemente vais aquí a conectar. Aquí os va a aparecer, en vez de iniciar sesión, os va a salir en conectar. Simplemente le dais conectar y ya estaría. Bueno, si os saldría a iniciar sesión, perdonad, puesto que yo ahora mismo tengo seleccionado Google y con Google no hay ninguna cuenta asociada, me aparece iniciar sesión. Lo que os parecería también aquí, en el caso de que no hubiese ninguna cuenta. Como veis, como hay una cuenta, pues me sale cerrar sesión. Vamos a volver hacia atrás. Hecho. Y ahora ya simplemente, yendo aquí y dándole a iniciar emisión, ya podríamos empezar a emitir en directo. Pero antes de comenzar a emitir en directo, voy a iniciar un juego. Y vamos a grabar con la cámara de Moldby para que veáis si funciona o no funciona. Venga, vamos a pausarlo y ahora volvemos en un momento. Bueno, aquí ya tenemos abierto el juego. Bueno, se está cargando de momento. Y vamos a hacer la prueba, vamos a darle a la difusión, vamos a darle a iniciar. Y aquí también, en la esquina, tengo abierta mi panel de control de emisión en directo en YouTube. Entonces ya vamos a ver si aquí dándole a iniciar, a ver si nos deja. No nos deja, ¿por qué? Ah, vale. Vamos a darle a iniciar con YouTube. Ahí nos lo pregunta. Vale, ya ha comenzado. Vale, ahora vamos a cerrarlo. Y vamos a esperar aquí, en la ventana de YouTube, a ver si nos comienza a mostrar la emisión en directo. Como veis ahí, ya nos ha parecido que estamos emitiendo en directo. Vamos a ir un momento hacia atrás, para poder, voy a intentar una cosa, esperar un momento. Lo que pasa es que al intentar eso, seguramente se me habrá cortado la emisión, pero bueno. Para que veáis perfectamente que ya habríamos emitido, como veis ahí está, el trozo de vídeo, lo poco que hemos llegado a emitir, ahí estaría ya en YouTube. Como veis ahí, a mí ahora mismo la emisión la tengo puesta en pausa porque he tenido que minimizar para poder enseñaros lo bien. Pero bueno, aquí lo estáis viendo. De hecho, también está llegando ahí una notificación de que estoy emitiendo en directo. Y bueno, como veis funciona perfectamente y va bastante decente. Luego habría que configurarlo un poco más, tocar y ir probando entre las opciones para ver la mejor opción y la más óptima para poder emitir dependiendo de vuestro ordenador, vuestra conexión de internet y esas cosas. Y bueno, ahora he vuelto a abrir el juego, la difusión se ha vuelto a reanudar y en principio aquí lo tengo puesto en pausa. Bueno, se está en pausa automáticamente, pero de aquí a cualquier momento debería empezar a emitir de nuevo. Como suelen haber un retraso de unos cuantos segundos en las emisiones, como veis ahí ya ha comenzado y por eso estábamos esperando. Pero bueno, como yo os decía, como suelen haber un retraso de unos cuantos segundos, por eso ha tardado un poco en llegar a aparecer. Pero como veis ya se está emitiendo en directo desde YouTube. Luego ahí abajo habría una opción para compartir el enlace con los suscriptores o lo que sea y la gente ya podría comenzar a ver la emisión en directo. Aquí estoy jugando yo en tiempo real, me va bastante un poco lagueado la verdad, bueno ahora ya va un poco más fluido. Pero bueno, tendría que ver a ver las configuraciones para utilizar la más óptima para que no vea con tanto lag. También es cierto que tengo la configuración gráfica ahora mismo del juego al máximo, eso también está afectando bastante. Podría bajarlo un poco para conseguir una mejor respuesta a la hora de la emisión. Como veis aquí ya lo que acabo de hacer ahora mismo ya se está emitiendo en directo. Ahí lo tenéis. Y así es como se haría la emisión en directo con el GeForce Experience de NVIDIA con una tarjeta gráfica NVIDIA que sea superior a una GTX 650. Como veis no tiene mucha complicación, todos los pasos en principio son muy sencillos y con estos ya podéis empezar a emitir en directo y también grabar vuestras partidas sin necesidad de utilizar ningún programa externo de pago. Porque muchos de los buenos programas que hay en internet para hacer este tipo de cosas suelen ser de pago. El único que es gratuito que he probado yo que es el Open Broadcast que lo usan la mayoría de los youtubers. El problema que tiene ese programa es que para un ordenador de gama baja chupa muchos recursos, consume muchos recursos y al final no sale rentable la emisión en directo. Hay que utilizar un ordenador con mucha más capacidad para poder emitir en directo y también para grabar las partidas. Bueno esto es todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda. Si es así dejadme un like, si no estáis suscritos al canal suscribiros y no olvides seguirme por las redes sociales Twitter y Facebook que siempre lo vais a tener en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video tutorial, hasta la próxima.